Tonto Como no voy a quererte Como no voy a esperarte Como no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente Mis sueños en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Como no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte Tonto Como no voy a quererte Como no voy a esperarte Como no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente Mis sueños en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Como no voy a quererte Como no voy a quererte Tonto Tú no sabes lo que sufro Porque no puedo tenerte Tonto Como no voy a quererte Por siempre Tonto Tonto por dudar de mí, de mis sentimientos Tonto Todo lo que yo siento Como no voy a quererte Como no voy a quererte Tonto Abrazarte, mimarte, besarte, sentirte Como antes Tonto ¡Rico! Amor Como no voy a extrañarte A quererte Si estás en mi mente Como no voy a adorarte Y también en mi corazón Como no voy a extrañarte A quererte Como no voy a esperarte Como no voy a adorarte Eres dueño de mis sueños De mi vida Como no voy a extrañarte Amor, amor Amor, amor Como no voy a adorarte De ti no puedo alejarme Como no voy a extrañarte Como olvidar tu amor Como olvidar tus besos Como no voy a adorarte Como no voy a adorarte Y extrañarte Como no voy a extrañarte A quererte Tonto You got it, baby Tonto ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!